bienvenidos a un nuevo vídeo amigos de ciberica rpg cyberpunk de acción joder me estaba olvidando el nombre bienvenidos amigos a ver joder la música de menos mal no tiene copyright gente así que estoy salvado ok porque he visto pues en youtube que el tema este de las estadísticas del vídeo y tal muchas gracias por el apoyo del anterior vídeo de ciberica la verdad muy agradecido estoy con todos ustedes y bueno cualquier cosita vamos a seguir avanzando de hecho voy a seguir subiendo vídeos para intentar pues ver todo lo que se puede hacer de momento en esta alfa test y también darle seguimiento en su avance recuerden no es un survival he visto el vídeo de macheto esparta no y creo que se ha confundido un poco no es survival si tiene la misma mecánica la misma cuestión no vista desde arriba el joystick para moverse los botones muchas cosas muy 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 idénticas como dice sería un copy paste de last day o de otros juegos que tiene que decir pero no es survival ya no ya ya survival aquí aquí no lo van a ver si hay un poco de farmeo crear algunas cositas crear no más que nada sería ensamblar las ok o sea ponerle partes y terminarlo no vamos a crear cofres es básicamente yo creo que hacer pues misiones un poco de historia avanzar nuestro personaje ok modificarlo aumentar estadísticas atributos y cositas así no y bueno tiene cosas que lo voy a ir mostrando poco a poco gente no es un survival ok no se confundan si no es un sur no es un survival cyberpunk ni nada de eso básicamente pues está un gran abrazo machito apartando me paso por tus vídeos te he dejado tu like a pesar del bueno de la review que le has hecho pero no pasa nada crack me sirve a ver vamos a la play ok que cositas acá que tengo que revisar gente acabo de hecho estoy grabando otra vez gente saben por qué porque he grabado mi o sea el vídeo este de sibérica haciendo una misión la última bueno no sé si la última porque ya no me salen más misiones haciendo una misión esta de hablar con este tipo me ha mandado una zona he peleado con una líder parece que tenía escopeta la he fundado vengo para acá lo entrego y pues ya no sé se acabó la misión no sé si y yendo a mi base habrá alguna misión adicional o yendo por ahí la ciudad no sé voy a ver si hay más pero vamos a seguir jugando lo que porque tengo cosas por subir las zonas si se pueden ir a farmear y todo eso gente no voy a repetir lo que hice en el vídeo porque acá le voy a hacer un resumen bueno el anterior que lo tuve que borrar amigos no me lo puedo creer a ver tenemos esto de acá ok cuando vienen a visitar al amigo como se llama este es one picker o si no me equivoco vienen acá tiene un cofre para practicar esta cuestión los códigos el hackeo tenemos tres líneas o sea tres este columnas de códigos ok de señas y nosotros tenemos van a ir saliendo ok nosotros tenemos que adivinar bueno adivinar no ver cuál es la secuencia correcta por ejemplo 0 1 2 no entonces tenemos 0 1 2 tenemos que ver cuál sale cuál es la secuencia correcta en cualquiera de esas tres columnas si la acertamos pues abrimos el cofre recuerden que en este es una prueba en las zonas de farmeo te darán creo que 30 o 20 segundos para adivinarlo así que vamos a ver acá por ejemplo y miren salen tres columnas ok cuál es la secuencia empieza yo veo que con el 0 puede ser ok puede empezar con el 0 o puede empezar con él si el 2 sería el 2 1 0 miren 2 el del medio es gente 1 y 0 ahí está el del medio era ok la secuencia del medio si más o menos entendieron ese tema no luego de nuevo venga tenemos que ver la secuencia cada columna que hay amigos acá abajo está los códigos ok los códigos de manera aleatoria 0 1 2 entonces en las columnas tenemos que ver cuál de los tres es el correcto si entonces podría ser el pues yo creo que sería el 2 ok el 1 y el 0 de nuevo ahí está puede ir variando y puede ser 0 1 2 1 0 2 0 1 2 puede variando gente si básicamente espero que hayan entendido en la zona de farmeo les digo que va a tener menos tiempo si 20 segundos o 30 acá son como 60 segundos vamos a la base ok vamos a la base porque si ya hemos acabado bueno ya lo acabó las misiones no sé si habrán más voy a ver ok acá tenemos el garaje que se va a poder modificar el auto que tenemos ok el coche poniéndole imagino luce más velocidad yo que sé amigos porque de ir de un lado a otro se ve el coche si no hay interacción no hay mucha cosa izquierda derecha y acelerar pero si no quieres gastar tu dinero de tus créditos del juego ok que yo tengo 3900 pues puedes ir pisar el acelerador y listo ok ya está no sé que dicho acelerador no se me ha salido medio raro tenemos zonas tenemos zonas pero no sé si o sea bueno nivel 31 pero son las pvp y tal pero no sé si de momento bueno nivel 22 yo creo que la zona pvp más cercana sería esta pero me pide acá de tengo que matar a warran ok donde cojones estará no lo sé para eso para entrar ya vamos a ir al downtown porque ha habido una actualización el día de el 29 que lo voy a decir así porque si digo ayer del vídeo no sé cuándo lo verán el día 29 de una actualización no han puesto un detalle de lo que han agregado lo que han modificado y tal simplemente pusieron el mismo día que actualizaron una publicación en su página oficial de facebook que está en mi discord oficial ahí pueden encontrar el enlace ahí mismo ponen pues cositas como el nightclub que hay ok que después más 18 entonces no sé y que en un futuro se va a poder entrar pero aclaran que no cualquier mortal va a poder entrar a ese lugar así que yo me da la sensación de que puede ser gente que pague dinero real para entrar no lo sé habrá misiones habrán cositas ahí por ahí dicen strip tips y todas esas cosas uy cuidado eh bueno que fin vamos a ver cómo lo haces han puesto algunos nsps ahí ok que no estaban en el primer vídeo no sé tendrían que tendrían que volver a verlo para revisar si había nsps ahí porque han puesto nuevos en el casino en el nightclub afuera han puesto nsps y yo creo que van a ir agregando cosas yo creo que esa ha sido la actualización que más han pues corregido pequeñas cositas como el iluminado que hay cuando vas a salir a una zona ok sale como un cuadro de neón más o menos celeste claro algo así ok más o menos como este color donde está el skip ok sale una luz así alrededor entonces es posible que esa sea la actualización no que pesa ciento y tantos megas pero bueno no pasa nada lo puede skipear pero cuesta ya bastante gente cuesta bastante joder tío y así el tiempo se reduzca no este no disminuye el skip así que voy a pisar el acelerador vamos a darle a 170 miren llegó enseguida 20 segundos papu venga y eso se puede aumentar en el garaje tío así que si no quieres gastar dinero ya está en esos que dice espacio disponible ok en esos paneles van a ir poniendo cosas seguramente ok poco a poco más adelante yo que sé vamos a ver qué pasa amigos 13 segundos bien no es gran cosa la conducción la verdad o sea es algo muy sencillo como dice machito aparte no es la animación cuando te mueves de una zona a otra en las de y en frostbord en green soul etcétera no presto lo han hecho animación no básicamente tiene razón pero no es un sur y al machito machito por favor te quiero pero no me digas que es un survival esto no ya no es un survival lo dijeron en su página oficial de facebook porque hay gente para aclarar nada más que no es un survival este cyberpunk ni nada de eso ok miren este cuadro de acá yo creo que no estaba en el anterior vídeo bueno depositar dinerito gente no había acá todavía no se puede había una silla joder no lo había visto este es el cajero automático gente acá depositas tu dinerío miren 3970 tengo ahí perfecto tras agua si pan lo coloco acá bienvenido noelia b 05 el intentan mi dinero disponible 3700 créditos o sea 3970 créditos tengo ahí espectacular es depositar tenga la ley ahí está papá 4216 he depositado 2000 con un cajero automático amigos crack espectacular eso sí me gusta bien porque el dinero cuando lo pillas no lo directamente no va aquí o sea no va al no se acumula si no tienes el inventario tienes que venir aquí al a la ciudad principal para depositar tu dinero bueno este tipo de acá no estaba ok este es el casino aquí no estaba se va a poder ingresar lógico acá hay otro cajero automático acá puede comprar más si dos mil y tantos ok está bien luego por aquí en el nightclub también ok amigos han puesto un nsp me imagino que más adelante lo harán disponible ojo que la música es de esto gente a la música es del nightclub este impresionante bueno no sé qué más agregado pero por acá está el tipo que teníamos una misión por acá la casa ha quedado me imagino me imagino que más adelante lo pondrán no pondrán más cositas acá poco a poco amigos poco a poco acá venden ropa de momento la misma ok por aquí otro cajero y por acá gente ya han modificado esto saben por qué porque los colores no coincidían por ejemplo este era diferente lo que han arreglado esto ha modificado los colores porque yo elegía acá creo o sea yo elegí este color de acá sí pero ese color estaba por acá tipo anaranjado entonces yo cuando entré al juego me vi así y ok porque me han cambiado el color no sino que estaba mal ok entonces los colores los peinados también lo han movido sí y acá pues hombre cuesta ya cuesta cuesta cambiarlo hay una palabra en ruso ahí así que bueno imagino que lo arreglará más adelante idioma español amigos es posible que venga pero va a tardar amigos va a tardar así que paciencia paciencia bueno ya no tengo nada que hacer acá vámonos al apartamento amigos un minuto esto si lo puedes quipiar venga 131 vámonos de una vez vamos una vez al apartamento para revisar cositas para ver qué hay y bueno gente ya acabé las misiones no sé si habrán más misiones la verdad no sé si aparecerá acá y por ahí de la nada yo espero que sí a ver por ir avanzando en su publicación sin cojones espectacular cómo se llama esto en su página joder me estaba olvidando en su página oficial en de facebook en su última publicación han colocado que bueno en su última publicación o la anterior un comentario le hicieron no cuando va a salir el juego no lo quiero jugar ya dice alguien un usuario en inglés lo traduje y le respondió mismos ibérica diciéndole que hombre este estamos trabajando a tope ok lo mejor posible lo más rápido posible para sacar el juego bueno creo que dijo tan trabajando a tope para sacar el juego lo más pronto posible así que no sé yo no sé yo no sé yo si lo van a sacar no sé si en enero febrero puede estar todo el año como dice machito todo el año en alfa no lo sé la verdad no lo sé a ver esperemos que sí esperemos que sea pronto pero bueno habrá que hacerle seguimiento gente ya saben mi canal van a tener este juego o sea vamos a seguirlo paso a paso versión 0.9.1 del juego alfa test rc 129 ojo rc tiene o sea increíble y un poquito más ponen ahí juanjo rc 129 continúe tenemos una llamada de kerug espectacular más misiones amigos pensé que había quedado ahí todo porque está en el café dice esperándome quiere comer un snack dice porque tiene hambre guapetona vamos a comer acá un poquito a ver estos dulces que puedes comerte a ver geal sacieti no es que más defensa tío no es que no te puedo dar eso no te puedo dar eso guapa espérame que tengo acá a ver ok voy a pillar esas dos cosas lo voy a equipar ok el pantalón pues así como está y eso que está gastado pues hombre se puede reparar así que yo lo voy a guardar la escopeta capaz a ver me quedo con la pistola por si acaso y lío en materiales esto de acá gente no sé para qué es la verdad no sé para qué es pero me faltan 15 eso pero no lo voy a poner saben por qué porque estoy haciendo la ducha si estoy haciendo esta ducha y esto de acá no sé dónde conseguirlo la verdad me imagino que más adelante pondrán en qué lugar se puede conseguir porque debería de hacerlo acá también pide 20 de plástico de este de mierda y no tengo para curarme tengo eso de ahí me llevo las vendas no tengo nada más para subir de momento bueno puedo comprar algo a ver ok puedo comprar el mire esto tras tras lite lo bueno lite recicling estación lo espectacular máquina recicladora de 2000 cuesta me que madre mía hay que comprarlo a ver dónde queda mi máquina recicladora que tengo mí para el mío este no ok papá acá está joder lo que pide vamos echándole tío vamos echándole vamos echándole cositas ya está joder lo que pide viejo arduo farmeo papá eh vamos a sacar esto de acá arduo farmeo este para la ducha listo vamos a dejarlo aquí no hay este el modo construcción ni nada gente o sea esto ya viene prediseñado así yo pienso que va a estar más optimizado de esta manera el juego bien ya me falta poco ya bueno vámonos ok vámonos al downtown porque tenemos que hablar con alguien y a ver qué pasa de momento la macho espartano mencionó una cosa en su vídeo que dijo que si el juego ya tiene tienda y ya se puede pues ir pillando cositas es posible que no perdamos el progreso lo que vamos avanzando gente así que no se preocupen yo creo que no sé no voy a perder progreso tampoco así que no pasa nada siga avanzando con tu normalidad pero vinculen su cuenta no se olviden de vincularlo no es necesario tener el bpn activado una vez lo instalan borran el bpn y ya está y pueden entrar con normalidad venga vámonos vámonos al downtown venga joder a ver acá está la misión siempre te muestra dónde está la misión lo voy a esquipear porque hombre no me quiero comer todo esto vámonos directamente al punto directamente papá y bueno como le decía o sea la actualización no ha sido tan bueno cambios espectaculares no se han movido cositas han agregado algunos nsps y ya o sea no ha sido no han puesto una nota grande y detallada no nada de eso vamos a buscar al crack que debe estar por aquí ojo hoy más people acá está la mecánica y ahí está el ah interesante ok eh you ready venga estoy listo hombre y ahora que hago ¿a dónde coño me llevan? esquipeo venga va no quiero comerme todo el trayecto tío ¿a dónde me han llevado? me han secuestrado papá a ver a ver a dónde me han llevado toda esta gente no sé la verdad es que lo a ver hasta en mi cuenta anterior que tenía para hacer la prueba no he llegado ni siquiera yo creo que lo dejé en nivel 6 mi personaje acá es donde estoy avanzando más y por eso me sorprendo estas cosas porque no he llegado hasta acá van a robar creo estos perros tío acá también está ¿cómo se llama? no me acuerdo sus nombres carajo bueno vamos a hablar con él que es la misión ok parece que va a haber mambo aquí eh tiene pinta esto de de mambo entramos creo que van a robar algo algo van a hacer una travesuría van a hacer estos desgraciados vamos a ver qué pasa porque están medio sospechosos esto la verdad algo quieren hacer y es que como tengo inglés carajo no me entero pero bueno ya cuando lo pongo en español me imagino que me irá enterando de las cosas aunque creo que no parece parecía parecía pensé que había venido aquí antes no hay loot por ahí ok vamos a ver acá no vamos acá uy los razonjear oh putas ok loot dinerío venga eso papu eh a ver a ver a ver déjenme ver si puedo lootear no ¿entro por acá? pues sí voy a dejar abierta esa puerta y voy a ver si por acá puedo entrar a ver espectacular eh voy izquierda y derecha voy por acá esto lo abrí primero hijo puta uy uy como pega hubiera venido preparado tío me van a afunar creo eh hubiera venido preparado carajo puta madre a ver me ardi bastante ¿pero qué hago acá tío? steel pero no puedo ir mierda me afunan tío ah no ya está no tengo más medicina esto no me cura tanto bueno caramelos menos mal uy que bien barra de chocolate mierda no hay loot tío que sea para sacar una comida o algo a ver ok cofre 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 mierda sal de ahí si ya ok por favor que esto tenga algo de medicina tío bien al menos uno más ok perfecto me sirve de momento vamos puta madre este es el gun tío este es dura es que aguanta bastante menos mal papá joder hay más tío me van a destruir la ropa pero qué cojones tío me afunan tío mierda puta madre voy a tener que regresar crack joder esto tiene pinta de dungeon tío esto tiene pinta de laboratorio alfa de bunker alfa algo así ok no sé para dónde estoy uy acá es no ah bueno entraron no por qué me disparó se ha confundido qué perro ok joder yo hacía menos mal estaba ahí tío porque iba a abrir varias salas yo ok bien hemos regresado a la zona de swampies madre mía tío es que estaba estaba en plan ya me afunó tío porque si era tipo boss ya estaba muerto y otra vuelta a empezar ir a la base saca la medicina no viejo ok a ver bien ahí está Tess Tess se llamaba tía esa con tu nombre Lil Lil y Tess lo vamos a decir es One Piece mejor ok es One Piece y Tess ok venga me pierdo toda la historia qué mierda tío parece que ok bien más nivel eh Kai Poxman muy bien aparecieron pues espectacular la verdad ahora pues no puedo interactuar con nadie aquí oye vámonos a buscar a Boris en el downtown eh tengo oh y esto qué es a ver me imagino que esto será ayayay joder qué bien eh está guapo y esto qué es a ver bien recupera vida pero me intoxica pues igual me sirve tío vamos al downtown venga vamos al downtown downtown no sé qué he dicho tío yo joder downtown downtown algo así se pronuncia venga a ver eh skip tío porque me voy a morir una vida viejo o lo aceleramos a ver joder son madre mía bueno aunque mierda no demora mucho eh la verdad otra música tío vamos a terminar con Boris primero voy al cajero gente a depositar porque me ocupa espacio esto ah el ping no se ve gente ah cagaron el ping no se ve venga adentro 5000 eh joder dinerío eh drogas a ver hombre que puedo pillar pero claro miren 700 por 10 eh y esto cuánto uff este cuánto cura ok en el tiempo esto cura 20 esto cura 35 en el tiempo pero cuesta más tío uno cuesta 50 por 10 este también estaría bien ok esto está bien tío me pido estos unos 10 por lo menos venga va por si acaso ok Boris ¿dónde estás crack? Boris ok está por aquí ¿qué haces ahí Boris? ¡hombre! este Boris ya es un poquito más más cyber eh han hecho más este modificaciones al pobre venga va después me cuentas tu historia crack ok muy bien perfecto muy bien pues tengo que ir ahora ah ok creo que tengo que regresar a la base no puedo abrir el mapa no tengo que regresar a mi casa creo creo yo a ver sí upgrade tengo que ir a mi casa y subir de nivel algo tío a ver ah no coño era acá ¿qué es esto? zona difícil uff madre mía nivel 11 no lo sé lo terminamos y vemos gente quiero dejar esta misión acabada venga va skip skip vamos rápido acelerados venga vamos a ver qué pasa hemos llegado a ver aquí tenemos que hablar con este uy mierda puta madre ok ojo a él que me ha dejado un poco listo hombre tenías esas cosas listo ojo es que hay más zonas tío muy bien oh putas es que es nivel 11 esta mierda tío no me digas que tengo que mierda tío no me digas que tengo que es que me van a matar viejo es que me van a matar tío son muchos viejos y si reinicio puedo pasar no cargar el arma ok me la juego tío ah ok 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 ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí tengo que encontrar algo de estos tipos creo eh creo que algo así es esta cuestión pero no hay loot por ahí nada no hay loot amigos no hay loot vamos vamos sigamos 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 joder aquí hay más viejos uy balas ahhh 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 ok 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 a ver pero no sé qué coño tengo que hacer tío denme un segundo porque no entiendo un carajo la verdad ok vamos a pillar la armadura ah así era creo que así era eh a ver damos la vuelta por acá ahí ya tenemos a otro a ver tengo que pegarle con esto creo o sigilo sigilo no puedo usar sigilo yo acá que me han tirado toda la armadura a ver no entiendo qué hacer tío no entiendo qué hacer a ver a ver espera un segundo que veo algo raro acá el brazo gente tengo un brazo ok no que me mata tío que me mata es que no puedo no que me intoxica esto tío no qué he comprado yo viejo he comprado para desintoxicarme creo me van a matar tío qué puta mierda no entiendo un carajo la verdad si no lo acabo gente me lo dejan en comentarios la verdad porque yo creo que no lo voy a acabar al final voy a terminar regresando porque no sé lo tengo que aumentarlo creo no pero si la misión me manda acá tío la misión me manda acá pero es lo que no sé qué hacer tío mierda me van a matar estoy sin armadura sin vida no me van a matar no 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 me matan tío me voy me matan no sé qué carajo hacer la verdad voy a la base y ahí lo dejamos gente ya lo veré después ok en la comodidad de mi de mi salón para ver cómo hacer esta misión lo traduciré algo y a ver qué hago carajo take care of the gang of aument no sé qué mierda es eso tío me voy me voy pero la misión es ahí o sea en la base no tengo que hacer nada en la base no tengo que hacer un carajo upgrade dice parece que tengo que aumentarlo y después venir para acá yo creo que es así pues la verdad ni idea gente me ando un brazo ahí robótico muy guapo pero ni idea eh ah ah ojo 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 acá está hombre hombre que si se ve bien eh esto se llama el iron fist puño de hierro papá un poquito más de detalle sería brutal la verdad eh está instalado esto está instalado o sea ahí lo tengo gente pero ni idea o sea ni idea cómo está instalado ya o sea pues no lo sé gente ya lo averiguaré me voy a curar lo voy a dejar acá descansando en su base amigos espero que les haya gustado el video vamos a avanzar en el siguiente capítulo me imagino que intentaré bueno seguro ya habré acabado esta misión intentaremos ir a zona de farmeo para revisar cómo es esa cuestión del aumento de las estrellas el mapa tiene un reinicio de una hora pero puedes ir yendo pero creo que la dificultad aumentando cositas así no muchas gracias por su gran apoyo amigos al video a este nuevo juego que ha sacado Kefir todavía está en alfa test así que poco a poco iremos avanzando vamos a ir dándole seguimiento a su desarrollo si todo lo que van agregando cuando es global cuando el idioma español etc cualquier cosita lo estaré subiendo al canal cualquier duda sugerencia en los comentarios mi discord por favor entregan mi discord gente ahí tengo un chat de siberica con todas sus redes sociales están ahí en la sala de siberica está como fijado ok entonces si quieren sus redes sociales entren a mi discord o en todo caso busquen en google siberica y le va a salir la página oficial y ahí lo tienen también el discord de siberica no he podido obtenerlo porque está caducado su enlace ok hasta que pongan uno nuevo un enlace nuevo recién voy a poder entrar y a ver que tal es un gran abrazo amigos los quiero un montón y nos vemos en un próximo video guapa despídete se puede despedir así a ver no, no tiene animación nos vemos cracks en un próximo video y nos vemos en un próximo video